Y nos encontramos con el segmento que la gente espera siempre porque se entera de todas las cosas que tienen que ver con las leyes. Nos encontramos obviamente con el abogado Manuel Portera. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí compartiendo con nosotros. Como siempre, todos los domingos. Muchas personas nos escriben y también nos llaman para preguntarnos cosas. Mira, cuando tú veas a Manuel, pregúntale tal cosa. Y obviamente uno trata de filtrar para que sean cosas que sean muy interesantes para nuestro público. Manuel, muchas personas abren negocios y muchas veces no saben las implicaciones que tienen los negocios y qué cosas deben hacer a nivel legal para poder manejarlo. Pero quizás, porque en nuestros países uno normalmente llega, pinta el sitio, abre la puerta y comienza a negociar. Pero aquí no es así, New York. No. Hay ciertos procesos que hay que seguir. ¿Qué procesos tenemos nosotros que hacer para poder abrir un negocio? Y dependiendo del tipo de negocio incluso. Pues mira, hay muchas decisiones que hay que tomar en cuenta para abrir un negocio. Y primero quisiera decir que se ve más y más dentro de la comunidad latina y hispana, se ve más y más gente entrando en sus negocios, sea un almacén, un restaurante, una bodega, un supermercado. Y de verdad, es algo de orgullo a tomar que el latino y el hispano está triunfando y está llegando a este país con una esperanza de realizar el sueño americano. Y que todo el mundo sabe que el sueño americano es el día de mañana tener tu casa, tu carro y tus hijos educados. Y eso es una de las maneras en que se está llegando. Con cuestiones en la ciudad de Nueva York hay muchos regulamientos y que un negocio tiene que seguir. Y hay tantas decisiones que tiene que tomar el negociante. Y todo depende del negocio que tiene. Vamos a decir, sea un restaurante, una bodega. Y lo más lógico es el local, dónde va a elegir dónde abrir el negocio. Y desde ahí, una vez que determina que conoce el vicinario y conoce el área, la comunidad de ese área y decide que quiere abrir un negocio en ese punto, ahí es donde tiene que empezar, los puntos legales empiezan a venir negociando un contrato, un alquiler del local y negociando en inglés Among Lease, que es el contrato de alquiler, para determinar cuántos años va a estar en ese local, cuánto va a pagar de renta, todos los costos que está involucrado con la renta. Muchas veces hay muchos costos que no se menciona, pero después se encuentra dentro del contrato. Vamos a decir, los costos de agua, el costo de electricidad, costos de... especialmente de agua, porque muchos negocios, especialmente los restaurantes, no se dan de cuenta cuánto puede subir los costos de agua. Una vez que consigue el local, también tiene que determinar cuáles permisos y licencias necesita. Y antes de entrar a ese punto, quiero aclarar, y eso es muy importante, de que cuando usted va a hacer un lease, empezando por ahí, de local, es muy importante que ese lease lo revise tu abogado. ¿Por qué? Porque hay muchas cláusulas a veces que uno... Están letras bien pequeñitas, que no se leen bien, y hasta a veces uno no domina bien el inglés. Entonces, cuando usted viene a darse cuenta, es una cláusula que a usted no le conviene, y va a pagar dinero sin necesidad, y va a tener muchos problemas en un futuro. Es verdad. Hay que siempre tomar en cuenta que el lease que le presenta al propietario fue preparado por los abogados del propietario. Y no tienes que siempre aceptar todas las cláusulas que están en un contrato. Le interesa tanto al propietario alquilar el local, tanto como el negociante que quiere alquilar ese local. Y hay que negociar ciertos puntos, porque si simplemente se firma, estás aceptando todo lo que quiere el propietario, y al final hay varias cláusulas que a veces no le conviene al inquilino. Por ejemplo, nos topó, hubo un detalle, voy a mencionar este ejemplo rápido, cuando estábamos haciendo el lease del estudio, nosotros revisamos contigo el lease, y había como cinco puntos que no nos convenía, pero nosotros no vimos eso en el momento. Y íbamos a firmar contentos. Sí. Pero eran cosas que no nos iban a convenir. Primeramente, estábamos en un segundo nivel. No, el landlord nos había puesto que tenemos que limpiar todo el área alrededor del edificio, cuando realmente eso no correspondía solamente la entrada donde estaba la escalera, la parte que estaba afuera. Y, bueno, entre otras cosas. Y al final el landlord sí, pues, accedió a arreglar todo esto, y fueron cosas que nos beneficiaron y economizaron muchos cientos de dólares. Sí, otro ejemplo es, vamos a decir que la persona, en buena fe, dice, bueno, yo quiero este local y quiero triunfar, y firma un lease de 10 años, ¿sabes? Y una vez que lo firma, lo firma garantizando que va a estar ahí por 10 años. Pero, ¿qué pasa en la situación que el negocio no va bien? Y dentro de dos años decide que tiene que cerrar las puertas. Si ese propietario preparó el lease de la manera que le conviene a ese propietario, más probable puso una cláusula que el que firmó es personalmente responsable por la renta por esos 10 años. Sí. ¿Y qué sugiere eso? Que aunque salga, si ese propietario no puede encontrar otro inquilino que toma ese local, hasta que sigue vacío, puede ir contra ese propietario y colectar la renta y traerle una demanda contra él personalmente, aunque tuvo que cerrar el negocio. Puede llegar hasta ese punto. Entonces es importante, cuando estamos estudiando los contratos de alquiler, es importante asegurar que hay una provisión que permita a la persona salir del contrato mientras que le da una notificación de 60 días al propietario que no puede seguir. Pero al mismo tiempo asegurar que va a pagar la renta hasta el día que sale. Pero lo importante es que usted mande revisar eso con su abogado de confianza. Eso es el primer punto. Hablando acerca del segundo punto, que ya ibas a entrar ahí, sobre los permisos. ¿Qué permisos debe una persona sacar al momento de abrir un negocio? Es importante saber los permisos y las licencias que son necesarias para ese tipo de negocio. Por ejemplo, un bar, restaurante y bodega puede necesitar una licencia de licor, si va a meter licor. Lo que sería bueno es, por el internet, hacer un reviso. Por ejemplo, en la ciudad del gobierno, tiene una página del web que explica los negocios, cuáles permisos y licencias necesita para ese negocio particular. Y si llaman al 311, dentro de la ciudad de Nueva York, también le pueden asesorar y darle una dirección en cómo se puede enterar de cuáles licencias y permisos. Pero cada negocio, dependiendo del tipo de negocio, tiene sus permisos y licencias que necesita. Por ejemplo, ¿qué licencias podrías necesitar? Por ejemplo, un negocio que saca fotografías o un multiservicio. Obviamente no necesitan una licencia de licor. Necesitan el certificado de autoridad, que es para colectar impuestos. Ok. Eso es un ejemplo. Pero yo diría que mejor, mejor, dependiendo del negocio, porque hay tanta variedad de negocios, especialmente lo que estamos viendo en Alto Manhattan, en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, muchos dueños lo que abren son su negocio particular. Entonces, cada negocio tiene ciertos requisitos que la ciudad de Nueva York exige. Y eso, de verdad, lo tiene que hacer su investigación. O lo hace por su abogado, o por su propia cuenta que va por el internet y va averiguando, llamando al 311 o haciendo un internet search, puede averiguar cuáles permisos y licencias necesita. Pero sí, hay ciertos permisos o ciertos requisitos que todos los negocios necesitan, como el certificado de autoridad para colectar impuestos. Eso es, por ejemplo, un tipo de permiso que necesita para manejar el negocio. Y si va a tener, por ejemplo, empleados, debe... Claro, entonces hay otros requisitos. Si va a tener empleados, necesitan conseguir el seguro de workers' compensation. Muy importante, por cierto. Y presentarlo en la pared, según yo he visto, que lo colocan en los negocios. Y hay multas muy altas si una persona no consigue ese seguro. El workers' compensation es un seguro que protege al empleado que tenga un accidente, que accidenta en el local y no puede seguir trabajando. Y entonces, o necesita un tratamiento médico. Por eso está ese seguro de workers' compensation. Es un seguro para el obrero. También hay seguro de premises liability. Si es un local que está abierto al público, uno debe sacar un seguro para el local, por si acaso que hay una persona que cae o que se lastima del público. Y eso se llama un seguro de premises liability. Entonces, un negocio tiene que tomar en cuenta que necesita un workers' compensation insurance, un premises liability insurance. Tiene que conseguir las licencias y permisos. Y también tiene que decidir si el negocio se va a abrir en una entidad corporativa o va a seguir siendo la persona completamente responsable. Y hay ciertos beneficios importantes en formar una corporación. O muy importante. Hay ciertas protecciones. Sabes que si un negocio está demandado, si forma la corporación, se remueve el individuo, la persona que abrió el negocio, se remueve de responsabilidad personal. Y es el negocio que está protegido por la corporación. Entonces, eso es otra consideración cuando se abre un negocio, si se va a abrir una corporación para ese local o no. Pero eso sí que es algo que hay que considerar. Y si, por ejemplo, rápidamente una persona abre un negocio y quisiera saber si tiene todos los permisos apropiados, obviamente en tu oficina pueden investigar si están correctamente con todas las cosas que tienen que hacer. Sí, tenemos... Y esto ocurre bastante frecuente. Viene un dueño que quiere abrir una bodega, un supermercado, y dice, bueno, lo empezamos desde el principio. Formamos la corporación, conseguimos el número de tax para el negocio, porque necesita su propio tax ID number para una corporación. Y de ahí, si quieren que ponemos todo listo para el primer día, es preparar para los permisos y las licencias que ese negocio necesita, negociar el list con el propietario, y tomamos todos esos pasos hasta que está listo para abrir un negocio. Normalmente, ¿qué tiempo toman esas licencias en conseguirse? Porque yo vamos a poner a abrir mi negocio y quiero iniciar ya, porque me están cobrando renta y tengo que resolver. Sí. ¿Qué tiempo más o menos podría tomarse? Porque sería bueno que quizás mientras uno esté en construcción, uno está pintando algo, tal vez uno diga, bueno, pues entonces déjame ir trabajando con los permisos para cuando yo termine de hacer la renovación que tenga que hacer, ya los permisos estén ahí. Sí, claro. Sí, y de verdad, dependiendo de las licencias y los permisos, por ejemplo, del licor, puede tomar meses antes de conseguir la licencia. Muy importante. Y eso es muy importante empezar lo más pronto posible. Y para conseguir la licencia del licor, primero necesitas el LIS, el contrato de alquiler. O sea, como quiera hay que pagar. Y formar la corporación. Entonces hay que empezar todo muy rápido. Ya, bueno, pues excelente. Bueno, los teléfonos y el lugar donde pueden contactar a Manuel están en pantalla. Si usted tiene un negocio y está abriendo un nuevo local, necesita alguna información o también saber si está bien con los permisos que tiene, pues puede llamar con confianza. Y yo sé que Manuel va como amigo del pueblo, porque es el abogado del pueblo, pues va a estar ahí ayudándonos a nuestro público. Pues gracias, Jorge. Agradezco mucho el apoyo. Bueno, muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Muy bien. Vamos a seguir con más temas la semana que viene. Y a ustedes, pues no se despeguen, que seguimos con mucho más de Magazine TV Internacional.